En las últimas horas la policía de Barranca Bermeja hizo la desarticulación de una banda delincuencial que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Logra la captura el día de ayer en la Comuna 7, ahí en jurisdicción del barrio El Campín, la captura de tres personas, los cuales son un joven de 25 años, una joven de 25 años y otra de 29 años, los cuales se les halló en flagrancia más de 500 gramos de marihuana, los cuales están debidamente empacados y se presume sean para el tema desde luego de expendio. Tres personas resultaron capturadas en el hecho entre las que se encuentran dos mujeres de 29 y 25 años de edad y un hombre quien tenía antecedentes judiciales por otros delitos. Tienen antecedentes pero desde luego son capturadas, son dejadas a disposición toda vez que se encontraran en el lugar, portaban estos estupefacientes, es una suma considerable que está ya seleccionada en paquetes como se puede observar y asimismo el juez correspondiente dictaminó la medida de aseguramiento por este delito a las tres personas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía donde un juez dictó medida de aseguramiento.